Campo Pop es uno de los programas más sorprendentes en la historia de televisión española. Organizado por el Ministerio de Información y Turismo y la poderosa red de 4.000 teleclubs, su enloquecida misión fue localizar en un plazo de nueve meses al mejor grupo de rock rural, entre los 9.300 pueblos con menos de 10.000 habitantes que había en España. Señoras y señores, el concurso nacional de conjuntos músico-vocales Campo Pop. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente se organizó este concurso? Solo para evidenciar, para mostrarles a todos ustedes que los pueblos españoles han cambiado totalmente en cinco años, en escasos cinco años, que detrás de las melenas, que detrás de las minifaldas, que detrás de las guitarras eléctricas, hay en este momento una juventud totalmente distinta a la que ustedes pueden imaginar. Pregunta a un niño si no es pecado el matar, no sé si es un tigre fiero, dijo su mamá, Y era ya solamente quien sabía disparar, se oye así cantar. Tenemos que irnos de aquí, a un sitio nuevo y muy lejano, tenemos que irnos de aquí, hay otra vida niña para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!